Sin registro de feminicidios ni casos de homicidios en contra de las mujeres durante el fin de semana con puente festivo y la celebración del Día de la Madre, el Valle del Cauca ratificó los logros de las acciones articuladas de las autoridades en la prevención para la erradicación de violencias basadas en género. Bueno, en el Valle del Cauca no se registró ningún feminicidio ni homicidios contra las mujeres, lo cual celebramos y es el resultado del gran trabajo de prevención de violencias basadas en género realizada por la doctora Dilian Francisca Toro en compañía con todas las alcaldías en los municipios del departamento. Hemos instalado, hemos trabajado grandes programas para la prevención y tenemos activo todavía el Código Rosa con la finalidad de que todas las instituciones, las alcaldías y todos los que hacen parte de ese gran proceso de la ruta puedan estar alerta las 24 horas y así guardar, proteger a las mujeres en el Valle del Cauca. Este resultado refleja el trabajo articulado y esfuerzo de todos, el gobierno departamental, la fuerza pública y ustedes, Vallecaucanos, con su comportamiento para hacer de este un día de la madre seguro, señaló Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, a través de su cuenta de X. Tengamos presente que este trabajo continúa, que hemos aprendido y que con toda esta experiencia podemos lograr que se protejan a las mujeres, vamos a continuar trabajando en el Valle del Cauca para la prevención de violencias basadas en género y para que las mujeres estén seguras en este territorio. La funcionaria señaló que los casos de violencia en contra de las mujeres también se redujeron con relación al año pasado y que las estrategias se mantendrán con el fin de erradicar este delito.